TENDO BANSHO Veo que tienes un problema Y te voy a ayudar a resolverlo con algunos consejos Antes que nada vamos a entrar en contexto sobre que es la depresión Son síntomas de carácter mental O sea de profundidad De mucha tristeza Decadencia del ánimo Baja autoestima Falta de confianza Pérdida del interés de todo Disminución total de las cosas Si te sientes que no avanzas Básicamente tal vez con objetivos mentales Metas y síntomas que en la vida vas a tener que afrontar Ten en cuenta una cosa La vida siempre avanza Y nosotros buscamos la forma de avanzar y seguir progresando De que van a mejorar las cosas Lo van a hacer Aunque tú sientas que no van a mejorar las cosas Pero si lo van a hacer si haces el cambio La vida siempre encuentra a su camino Con el tiempo siempre salen nuevas cosas Tal vez sea difícil Pero el tiempo te hace más sabio y maduro Para poder enfrentarlo todo Yo les digo que no conozco a ninguna persona exitosa Que no haya pasado por esto ¿Saben por qué es la razón? Porque al superar esta situación Te fortaleces Y también te haces muy fuerte mentalmente Siempre entras en este estado Porque crees que todo no va a funcionar No te sientas de esa forma Porque el mínimo cambio que realices Siempre habrá una reacción Y si te sientes que no funciona por X motivo Es que seguro tal vez En la situación que te encuentres Tal vez sea porque no estás con la persona correcta O alguna que no te esté orientando bien Mucha gente incluso en mi caso Una pequeña experiencia Tal vez me haya sentido Que no tiene sentido lo que estoy realizando Pero fíjense Siempre sigo mi camino Y llego al lugar donde estoy en mi vida O sea yo me afronto a la vida que me está dando Y las cosas como venga No me siento triste Y menos amargado por lo que me ha pasado en la vida En general yo he tenido muchas cosas Incluso en mi canal Ustedes me conocen varias situaciones que he pasado Pero véanme Yo escapé Me escondí Tuve miedo de enfrentarlo No Porque me hice esta pregunta Si yo quiero llegar lejos Hay gente que va a enfrentar O ha enfrentado Toda esta situación Y salió adelante Y es así en la vida O sea te va a costar Todo lo que tú tengas Te va a costar O sea situación que tú estés ahora afrontando Tardo o temprano Lo vas a tener que vivir Y es ahora lo que estás pasando Debes afrontarlo y superarlo Para salir adelante De hecho si me dicen Soy una persona que no ha sufrido depresión Sea una X persona Yo le digo que bueno Supongo que No habrá pensado En varias preguntas curiosas Existenciales O importantes en la vida De cómo Tiene significado esto Cosas que te pueden dar miedo Al descubrirlas Veamos la palabra de depresión Es un estado que te hace Sentir emocionalmente adentro Oprimido Que no te deja expandirte No te expresas Tristeza Quedarte solo Aislarte del todo Oscuridad Por lo tanto Esto te hace Que no cumplas Los hábitos Incluso muy sencillos Obviamente Si andas Mucho tiempo en ellos Será difícil salir Pero en la vida Todo es difícil O sea yo no conozco a nadie Que básicamente Lo haya tenido sencillo O sea Imagínate Por la experiencia Han superado Varias situaciones Créanme que Si logran superar Estas cosas Con ciertas pautas Que te voy a aconsejar Vas a salir De adelante De poco a poco Resolviendo tu vida Y encajándola bien Bueno Veamos estas 5 Pautas Consejos Que te voy a indicar Primero Sería Tu dieta Cuidar tu forma De comer Las cosas naturales Necesitas una dieta Bien balanceada Equilibrada Sin Cosas procesadas Un desayuno Bastante bueno Ya que el desayuno Es lo más importante Del día Con muchas proteínas Para que puedas empezar Con energía Toda tu rutina La segunda Sería Mantenerte hidratado Yo les digo Que habitualmente La gente no se hidrata mucho Y créanme que Uff Imagínense Las energías Que pueden tener Y el agua Uff Purifica básicamente El cuerpo Con muchas cosas Que puede realizar El agua Yo les dejo esto Que investiguen a fondo Ustedes Para ver Más sobre El agua Y que es lo que hace En el cuerpo humano Así que espero que Sigan estas pautas Y vamos a seguir Con otra Que te de el sol Es la tercera Tu cerebro Debe saber Que ya Es de día Tienes que estar En espacios Grandes Y saber que Básicamente Empezó el día Y bueno Si ustedes saben Si te dan los rayos Soledad Te dan vitaminas Así que Debes de darte Un tiempo De respiro Aire puro Salir a pasear No sé Si tienes mascotas Tomarte un tiempo Para despejarte De las cosas Ese es un tiempo Para ti Cuarto Debes entrenar De poco a poco No te voy a pedir Que hagas Básicamente Una rutina Super Y gigante O sea Tienes que Energizarte Mantener la resistencia Realizar actividades Para que te sientas Bien contigo mismo Y ver resultados Tal vez el tiempo Vas a Realizar más actividades Pero como les dije No le pido Que hagas un montón De cosas O sea Comienza de poco a poco Para poder hacer química En tu cuerpo Y sentirte bien Contigo mismo Quinto Y esto es lo que Habitualmente Tal vez A algunos Se les ha olvidado Que es Despertar temprano Es para cambiar El hábito De lo que estás En la rutina O sea Poder salir adelante Por el tema De que Hay gente Que se levanta tarde Y dice Ya la gente Están haciendo sus cosas Que necesito Hacer esto Aquello Bueno Tienes que Hacer con la mentalidad De que hay que terminar Rápido las cosas Bueno Te invito a que Te levantes temprano Tomes un buen desayuno Hagas todas las actividades Bien Para que te sientas Mejor Aquí en adelante Habitualmente Habitualmente La gente Se duerme tarde Y por lo tanto Cambian básicamente Mucho la rutina Y esto es como Algo Diferente Que puedes hacer Para que puedas Sentirte Que avanzas Más que el resto Y no te quedes atrás Si tú sigues Estas disciplinas Poco a poco Vas a salir De la depresión En el estado Ahorita Corporal Porque es más que nada Tanto físico Como mental Esto Te va a ayudar A despejar A empezar Química diferente En tu cuerpo Para que no te hagas Una idea De que no te voy a pedir Que hagas los cinco Haz de poco a poco Algo Porque no se sabe En que estado estás Si estás muy adentro Estás recién empezando Es más o menos Los pasos Que tienes que realizar Para efectuar un cambio En la vida habitual Que tú tienes Ahora vamos a empezar A platicar Sobre ahora Lo mental Porque esto Obviamente Que es mucho Veamos En lo mental Hay que saber Que la vida Te da la depresión Porque debes cambiar Algo Necesitas realizar Un ajuste En lo habitual Por lo tanto La vida te dice Oye Estás haciendo El cambio Ok Te vas a meter En el mundo De la depresión Para que lo realizas Quieras o no Es que básicamente Es Al final Al final Es un cambio Que haces Y la pregunta Es ¿Cuál es ese cambio Que estás buscando? Allí es Es donde Está la tarea De ustedes Puede ser Laboral Educacional Existencial Tal vez Del amor Sobre Significado De las cosas Sobre muchas cosas O sea Es un montón De cosas Que imagínate Yo no puedo Decirles todo Porque no estoy Con ustedes Pero dejo este video Para que tal vez Te pueda guiar En algo Cuando pasa esto Tu cerebro indica Esto está mal Cuando estás en depresión Tu cerebro te indica No Esto está mal Esto No es tu camino Tienes que hacer un cambio Por eso Te mete en la depresión O sea Básicamente Te quiere ayudar A que reflexiones Esta situación Y la pregunta es Tómense esto ¿Qué oportunidad De crecimiento Única Te está dando La vida Con esta depresión? Yo te invito A que sigas Los 5 pasos Para que puedas Organizar Tu vida Y Básicamente Ordenarla Del caos Que estás experimentando Hay que saber Que todo es un horario Y hay que ordenar Todas las cosas Es para que tengas Una base Y no estés así En un caos existencial Que todo está mal Y tal Te vas a sentir Frustrado O sea Te digo que Si tú No una persona No sigue los 5 pasos Igual Y no tiene depresión Igual se va a sentir mal Porque recuerden Que nuestro cuerpo Es como Básicamente Todo químico O sea Cualquier cosa Que tú realizas Se va a sentir Un cambio Y yo les digo Esto lo pueden hacer Cualquier persona Si no es depresiva Y esto Lo pueden hacer Es para que Más o menos Controles Más o menos Tu vida Y tengas Un orden Yo sé Que estás pasando Algo mal Seguramente Y espero que lo superes Recuerda la pregunta Como ya lo dije ¿Qué oportunidad Te está dando la vida Para que puedas crecer Con esta depresión? Recuerda que tú mismo Tienes que decidir Y organizar las cosas Tú tienes que ya saber Qué es bueno Y qué es mal Para ti Si tú ves este video Significa que estás Indagando Quieres avivuar más Y quieres conocerte más Yo espero que recuerdes Que todo esto Es para que puedas Salir adelante No tengas más sabiduría Siempre la gente Quiere superar la situación Tú la superas Y créeme Que serás Más fuerte Te vas a fortalecer Y eso es lo que Significa la vida Tienes que afrontar Situaciones Para salir adelante Espero que te animes Superes esto No te rindas Supera tus límites Todos seremos que avanzar Te ha hablado Drago Buena suerte Muchas gracias A los mimos del canal Gracias a ellos Puedo seguir adelante No se olviden Unirse al Discord Para tener más información